Hola, hola amigos, bienvenidos a Ser Excusas, qué placer, gracias por el favor de su sintonía. Para nosotros es un privilegio poder compartir un nuevo domingo junto a ustedes, de verdad que es gratísimo para nosotros poder trabajar un espacio durante toda una semana para que usted se disfrute el contenido junto a su familia de principio a fin. Hoy, el estudio, los chicos están así como nerviosos, yo no sé por qué, porque estamos la misma gente de siempre. Yo lo que tengo hoy es una invitada que ella está como durita, ella está durita, ella como que entrena, ¿verdad? Ella está, dime Erickson, bien, está roca, dice Erickson que está roca, yo la veo como normal, tampoco la veo como, yo estoy como, ella es como igual que yo, más o menos. Como igual que yo, yo la veo como igual que yo, más o menos. Vamos a ayudar, sí. Sí, ayúdala a ella, ¿verdad? O a mí. No, no. A mí, a mí, a mí, ok, vamos a ayúdame a mí. Con nosotros, Heidi Cruz, bienvenida a Ser Excusas. Sí, Reba, gracias, gracias por tenerme aquí en tu espacio. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación, qué bueno. Es un honor, es un honor, Rocío. Yo sé que han estado todos estos días bien atareados con la promoción de Flow Calle, que ya salió en los cines el pasado jueves. Así es. Y finalmente una película que ha causado muchas expectativas por lo que significa. Así es. La historia, por lo que significa la historia, por quienes integran el elenco, además de la mano de Caribbean Cinema también. No hay fallo. No hay fallo. No hay fallo. No hay fallo. Pero yo quiero que tú me hables un poquito de tu participación en ella. Claro. Porque fuera de cámaras hablábamos de que tienes un papel antagónico. Así es. En la película. Cuéntame un poquito de eso. Pues mira, Rocío, la verdad es que esta semana ha sido bien intensa. Hemos tenido premier en Santo Domingo, en Santiago, prensa, pero el jueves fue todo un éxito. La verdad es que estamos sumamente agradecidos del exitazo que ha tenido este gran filme que incluye 22 figuras. O sea, es la primera película o el primer filme que se hace en República Dominicana donde hay todas las figuras que hay, tanto de la música, tanto comunicadores, personas en diferentes ámbitos, tienen una historia, tienen un background, son talentos. Entonces manejar 22 talentos fue algo que al principio creían que iba a ser difícil. Sin embargo, salió una amistad tan bonita de todos nosotros que todavía a la fecha estábamos sumamente unidos. Yo creo que por eso se debe el éxito de la película donde yo le doy vida a Cassandra. Cassandra. Señores, sí. Se compra tan linda. Ay, sí, con dos S, como dice Sumaya Cordero. Dice Sumaya dos S. Cassandra con dos S. No, de verdad. Y debo agradecer la oportunidad a Sumaya y a Caribbean Films porque esta historia que relata Flow Calle a mí me cambió la vida. ¿Por qué? Porque no sabía en realidad, esta historia relata lo que pasan los jóvenes de barrio para lograr sus sueños a nivel musical. Entonces yo no sabía que pasaban por tanto. Y tú sabes que hay cosas que ahí se maquillaron, quizás se pusieron más bonitas, pero no es fácil. Pero no es fácil. No es fácil. Entonces. De repente, perdón que te interrumpa, de repente esos exponentes que sí estuvieron en el film, les dijeron a ustedes o compartieron con ustedes anécdotas de que, bueno, eso no es tan bonito como lo han puesto aquí. No, pero no es que pusimos cosas muy bonitas tampoco. Se vivió la realidad. Pero sí, cuando teníamos, siempre nos portamos súper bien. Pero cuando estábamos detrás de cámara o cuando nos juntábamos luego de algunas escenas y eso, para la hora de almuerzo compartían. No, porque yo vengo de tal sitio. Ahí había que hacer tal cosa. Sí, sí, sí. Todos. O sea, musicólogos, Kiko el Crazy, Zion, Lenny Tavares. O sea, toda esta cantidad de artistas, tanto nacionales como internacionales, nos compartieron historias que yo me quedé, wow. Entonces, mira dónde están ellos, dónde están ahora mismo. Es algo, mira que tú tienes que obligatoriamente, es digno de admirar. Entonces, esta película va a dejar un gran mensaje, no solamente en los artistas que quieren lograr su sueño musical, sino también el empoderamiento femenino es algo clave aquí, como lo doy yo, por ejemplo. Porque, por ejemplo, yo soy Cassandra en la película, ¿no? Entonces, yo soy la novia de Shalim Ortiz, que es Miki el Mago. Él es el protagonista junto a Farina, la cantante Farina, que interpreta a Giselle. Entonces, yo soy la única persona en la que Miki confía, o sea, Shalim confía. Pero, ¿qué pasa? Yo soy de barrio. Pero soy de barrio, pero soy de las que se empodera. No me quiero quedar solamente en el barrio, cocinando o haciendo algo. No. Yo monto una escuela donde incluso me van a ver ahí en un pol, bailando pol dance. Y unas escenitas ahí un poquito subidas de tono con con Shalim, claro. ¿Cómo? ¿Cómo? Tú sabes que me cuentan que como la película... Tú no puedes ir, Johncito. Sí, ve, ve, ve. Tú no puedes ir, Johncito. Déjalo ir, déjalo ir. Pero va a ir solo. ¿Va a ir solo? Déjame decirte que... ¿Va a ir solo, Johncito? Ay, por eso no me lo habían dicho. Ay, Dios. Yo creo que los hombres deben ir solos a ver la película. Es verdad. Cuando viene esa escena donde yo estoy en poca ropa, porque obviamente estamos en la intimidad. Ok. Cuando viene esa escena que... Ay, 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 ahora entiendo en que yo voy. Y hay unos toques, hay unos toques ahí de Shalim, de Shalim hacia mí. Eso se viene abajo. Me han contado que todo el mundo hace guau en el cine. Sí, pero una pregunta. Cuando se está en esas escenas, ¿cómo fue el proceso para ti? Porque normalmente hay un cuidado. Claro. O sea, la gente no sabe, tal vez, la cantidad de personas que hay en un crew. Sí. Grandísimo. Señores, no son de que tres gente. No, no, no. No, 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 no. Es probablemente más de 30 personas ahí, en esa habitación. Así es. ¿Cómo fue el proceso para ti? Mira, te voy a confesar algo. Ajá. Shalim y yo somos amigos. Bueno, Shalim es hijo de Charitín Gómez. Sí, claro, claro. Y Charitín vivía en la torre donde yo vivo. Ok. O sea, que hicimos una amistad grandísima, Shalim. Y yo nos conocemos hace años. Y me fue mucho más fácil porque fue él. Ok. O sea, porque yo lo beso en la escena. O sea, hubo caricias, hubo de todo. Y sí, es un poquito subida de tono. Entonces, pero es algo bonito. Entonces, ahora, hay algo que yo admiro mucho en la producción y más de nuestro director, que fue Fran Peroso. Fran y yo nos criamos juntos. Ah, Chayanne es lo máximo. No, no. Es que nosotros le decimos Chayanne aquí en la familia. Ah, claro, claro. No, y déjame decirte que Fran sacó a todo el mundo. Se quedó él, el director de cámara, y más nadie. Y nosotros. O sea, mira el nivel. No, es que Fran es un caballero. No, eso es increíble como nos cuidaron o me cuidaron a mí. Claro. Ahí no es que iban a estar. Entonces, no, no, no. Él sacó a todo el mundo. Él sacó a todo el mundo. Él se percató de que solamente él, el asistente de producción, bueno, los productores, tanto Ricardo Bardellino y Leticia Tonos, estuvieran ahí. Y el director de cámara, después más nadie. Entonces, yo me sentí muy cómoda. Claro. La verdad. Me sentí súper cómoda. Qué bueno. Sí, sí, sí. Qué bueno. Qué bueno. Hay otros proyectos que te veo realizando y qué bueno que te vas por esa línea porque, sobre todo en las mujeres, estamos viendo cada vez más, no sobre también, pero las mujeres, estamos cada vez más abocándonos a un tema de salud, de vernos bien, de cuidarnos. Y te veo con tu propia línea de suplementos. Cuéntame un poquito de eso. ¿Cómo surge eso? O sea, primero yo te veía entrenando, como hablábamos a tus amigos más cercanos. A figuras, sí, exacto. Y entonces, Juan Carlos Pichardo estuvo el otro día por acá y me dice, no, 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 Heidi me puso a bajar 10 libras. Digo yo, no, pero yo voy, ya tienen una baja 20. Sí, sí, sí. Porque, verdad, pero, o sea, ese proceso, ¿cómo es? Déjame decirte que Handy ahora mismo subió algo ayer, creo que sí, hace como dos días, y ya tiene los cuadritos marcados. Pero te estoy hablando, hace un mes, cuando, sí, no, es así. Y solamente ha sido con alimentación, porque no ha pedido. Y yo diciendo ahora a los muchachos, cuidado si enfocan los chichos. No, no, tú sabes que hay personas que, hay personas que creen. Sí, pues ellos saben ya. Hay personas que creen, no, hombre, hay personas que creen que en realidad para tú marcar el abdomen, debes ir al gimnasio, matarte, hacer mil abdominales diarios, eso no es así. La alimentación es la clave. Entonces, yo le he llevado la alimentación a Handy, junto a su esposa, Yamel también, a Juan Carlos Pichardo y a Carmen, su esposa. En estos días yo le llevo la alimentación a Zion, a Alex Rodríguez. O sea, son muchas personas que solamente es con alimentación, ¿entiendes? Y se mantienen súper bien. El tiempo es un poquito, es un tema en mí, pero hay que repartirse, imagínate. Y darle seguimiento a toda esta gente. Por eso mismo. Ay, Dios mío, tú no te imaginas. Por eso mismo. Pero yo hago retos que lanzo cada cierto tiempo. Tengo un equipo de 11 personas que me trabajan a la perfección, se llama Team High Defeat. Y lanzamos esos retos y las pertubes, los cambios. En 21 días la gente llorando de la emoción porque se miran al espejo, se enamoran de lo que ven. Y eso es algo increíble. Y ahí se me meten mil y pico de personas. Pero ya esas mil y pico de personas es manejada por mi equipo. Obviamente yo hago la alimentación. Pero no digas que yo te voy a poner lechuga con pollo todos los días. No. La diferencia en mis retos está porque yo te hago unas cantidades de recetas tan ricas. Por ejemplo, un día de comida contigo, Jai. Por ejemplo, un parfait de avena. Eso puede ser un pie de limón con mi proteína. Que es uno de los suplementos que saqué. Que mi proteína la está distribuyendo en el país Gurabo Nutrition. Almacenes Gurabo. Y está riquísima. Es sin lactosa. Es sin gluten. Te voy a hacer llegar la tuya. Porque no me la pusieron. No me la incluí. No. 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 No, de verdad que te va a encantar. O sea, es una proteína que es hidrolizada y a la vez es aislada. Por ende, no te va a sacar granitos. No te va a hacer aventar el abdomen. La pueden usar personas que llevan la dieta keto también. Celíacos. Apta para personas posbariátricas también. O sea, la... Entonces, partiendo de ahí, ¿tú recomiendas hacer cosas? Por ejemplo, pancakes. Oh, pero yo tengo una página que se llama La Chef Frustrada, que yo incluyo todas esas dietas riquísimas. Pero eso es lo que tenemos. Entra, mi amor. Con mi proteína. Entra ahí a La Chef Frustrada para que tú veas la cantidad de recetas. Entra, Olga. Entra e imprime las recetas. Ricas, claro. Comiencen a hacer recetas de ahí, señores. Totalmente gratis. Lo que tiene... Lo que... Ve a ver si hay alguien que me la cocine. Porque acuérdate que tuve al quemar mi casa. En una cocinadera un día. O sea, no me fue muy bien, pero gracias a Dios no pasó. No, pero yo te pongo todos los pasos que tú tienes que hacer ahí. Sí, no, yo tenía todos los pasos también, Heidi. Y prendí en candela la cocina. ¿Qué? No te creo. Sí, pero fue un mal cálculo en realidad. Ya, ya. Sí, fue un mal cálculo, pero no pasó a mayores. No pasó a mayores. O sea, todo tuvo bien. Ya. Entonces, luego de la proteína, ¿qué viene? Mira, qué bueno que me haces esa pregunta. La proteína, ya que tenemos ese suplemento tan espectacular que nos sirve para preservar nuestra bella masa muscular y nos hace tanto bien. Bien, vengo ahora ya en esta semana, ahora, ya hoy es domingo. Bueno, esta semana venimos con lo que es un producto para dormir. Una vitamina... Mira, ¿sabe cómo se llama? Se llama knockout. Esa sí es la tuya. Knockout. Se llama knockout. Esa no te la podemos dar porque después no llega temprano. Y lo mejor, ¿no? Y lo mejor, Rocío, es que es totalmente natural. Tiene ashawanda, tiene gaba, que es un producto inmunológico que lo que hace es como que te apaga y te baja los niveles de... O sea, tiene una conexión directa con el sistema nervioso, al igual que el magnesio, que también está incluido, el triptófano, te apaga y te pone a dormir como un bebé. A la que me llega aburrida todos los días a la oficina, que no duerme. Ya, eso es. ¿A qué hora se la podemos dar? ¿Para que llegue temprano? ¿De noche? ¿Para que llegue temprano? Sí, pero más o menos, ¿a qué hora? ¿Para que llegue temprano? Mira, yo les recomiendo media hora antes de dormir. Se van a tomar dos pastillas. Las cápsulas son sumamente digeribles. No te va a caer mal porque tiene un sistema de protección, la cápsula, que esas personas que le dan mucha acidez. O sea, yo me percaté de que todo fuera apto para todo el mundo. Todo eso, Heidi, es, o sea, minuciosamente, no solamente, obviamente, preparado por ti y por un bioquímico. Claro, sí. Pero todo eso pensado por ti. Estudiado totalmente. Estudiado por ti. Yo la probé todavía. Tengo el segundo frasco que lo estoy otra vez tomando. Y la alarma a veces yo ni la oigo. Yo digo, ay, Dios mío. No, tú no te puedes tomar eso, mi amor. Tú no te puedes tomar eso. No, de verdad que te apaga. Te apaga de una forma que al otro día tú te sientes productivo, te sientes enérgico, te sientes sumamente feliz. Aparte que después de ese suplemento, entonces porque voy por parte para darle como su momento a cada suplemento. Vengo con unos greens que en la mañana, ¿sabe lo que es green apple? Sí. Greens. Es como un jugo verde en la mañana que hay muchas personas que no logran desayunar porque salen rapidísimo. Entonces tú te vas a tomar eso con un sabor exquisito y te va a dar una energía que tú te vas a querer comer el mundo. ¿Qué hacemos con la ansiedad? Mira, la ansiedad, qué bueno. Viste que estoy pensando en ti. ¿Viste que estoy pensando en ti? Me encanta esa pregunta. ¿Qué hacemos con la ansiedad? Ahora. La ansiedad de noche sobre todo. No, no, no. Mira, la ansiedad, oigan bien, esa es mi cámara. Esa es mi cámara. La ansiedad, mis amores, es provocada por ustedes mismos. O sea, mira, te la voy a explicar. Mira que lo que pasa, señores, es que nosotros vivimos en un mundo que queremos acelerarnos. Rocío, queremos acelerarnos ante lo que aún no ha pasado. Un día a la vez, señores, un día a la vez. No podemos estar con ese estrés de que pensando a futuro. Ahí es que viene la ansiedad. Primeramente, cuando tú no duermes, lo que afecta es la dopamina. ¿Entiendes? Entonces cuando tú creas el otro tipo de ansiedad, cuando tú te quieres comer todo, que tuve un dulce, que tuve un dulce, ahí es la serotonina. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te comes un chocolate o algo, un dulce, que de verdad tú te querías comer, segregas felicidad momentánea. Esa hormona de felicidad que se llama serotonina, pero eso es momentáneo. Eso te dura cinco minutos. ¿Entiendes? A comer, ¿no? Eso se va. Eso se va. Entonces, hay que entender que la ansiedad es provocada por esta mente. Y la mente es la máquina que domina tu cuerpo. Tú lo que tienes que hacer es agarrar un libro, ponerte a leer, emplear tu tiempo en otras cosas y no pensar en qué va a pasar. No, no, no. Vamos a vivir un día a la vez, como te dije. Porque si no, no vamos a volver locos. Ahora, mis pastillas, mis vitaminas, que como yo le llamo para dormir, te van a encantar porque te va, como tiene una conexión directa con el sistema nervioso que te lo nivela, esa ansiedad se te va a ir. Eso es la semana que viene, ¿verdad? Eso es la semana que viene. Y la proteína también. La proteína al ser dulce, no dulce, porque no contiene azúcar, tiene stevia en realidad. Tú te haces un batido de proteína o a los pancakes le echas ese sirope, como yo tengo la chef frustrada. Mira, santo remedio. Pues ya, eso es lo que tenemos que hacer. Heidi, gracias de verdad por esta hermosa conversación. Señores, Flow Calle, no se la puede perder, está en cines. Vayan a verla, vayan a verla. Chicos, vayan a verla. Vayan solos. Vayan solos. Vayan solos. Emma, no vayan solos. Mujeres, vayan a ver para que aprendan. Claro, claro. Para que aprendan. Claro. Para que se motiven también. Sí, y se empoderen. Y se empoderen. Es una historia bellísima. Exactamente, y se empoderen. O sea que todo el mundo a ver Flow Calle. Nosotros, mientras tanto, seguimos con más. Gracias, Rocío. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.